Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Depuradoras de arena Bestway Elegir una depuradora de arena tiene muchas ventajas. Con ellas, necesitarás menos tiempo de funcionamiento para filtrar el mismo volumen de agua que con una depuradora de cartucho. Esto se debe a que suelen tener mayor potencia. Otra de las ventajas es que tienen un mayor poder de filtrado que los filtros de cartucho, ya que es capaz de filtrar partículas más pequeñas. En el caso de las depuradoras más grandes, la arena puede aguantar hasta varias temporadas sin necesidad de ser cambiada. Estas depuradoras incluyen el dispensador ChenConnect que mantiene limpia e higiénica el agua de la piscina. La liberación del dispensador proporciona un nivel estable de cloro necesario para un equilibrio químico adecuado. Estas depuradoras están indicadas para piscinas sobre suelo. Económicamente más asequible a largo plazo, ya que necesita menor tiempo de funcionamiento para filtrar el mismo volumen de agua. Mayor poder de filtrado, filtra partículas más pequeñas, bombea 5.678 de litros por hora. Incluye dispensador ChenConnect y manómetro de fácil lectura. Gracias a su mayor potencia cuenta con la posibilidad de incorporar un limpiafondos más efectivo. Tanque de filtro duradero y resistente a la corrosión. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.